Muy bien señores, pues vamos a revisar otro drone de juguete que transmite vía wifi Este es de iDrones, ya se los había mostrado Cortesía de RC Moment y bueno, este es el FY603 Y pues bueno, vamos a revisarlo porque bueno, mantiene la altura también Despega y aterriza con un solo botón Tiene cámara vía wifi, lo podemos conectar a nuestro teléfono Y pues vamos a abrirlo Esta es parte de la serie de videos que estoy haciendo Sobre drones que transmiten video para empezar en el mundo de los drones Y puedes aprender a volar Y si no les gusta o se les hace muy complejo, pues bueno Ya tienen un drone de juguete pues más o menos decente Y que la verdad tienen muy buen precio para todo lo que hacen Entonces pues ahí está Viene con sus protectores que ahorita se los ponemos Viene con nuestro radio, es pequeñito pero bueno, aquí están todas las funciones Y utiliza, este utiliza 3 baterías AAA que le acabo de poner Me lo estaba revisando Y pues bueno, acá tenemos un juego de hélices completo Tenemos un desarmador para quitar y poner todo Tenemos la pieza que va a sostener a nuestro teléfono Esto entra en la parte de arriba de nuestro radio Vamos a meterlo por ahí Tenemos nuestro cargador USB Como ya sabemos, prácticamente todos vienen con un cargador USB Y pues bueno, aquí está nuestro pequeño quad Es pequeñito, está muy muy bonito, me gusta Y pues bueno, las hélices son estándar de muchos otros quads Así que pueden conseguirlas fácilmente Lo que sí es único es la batería Lleva esta entrada especial Que aunque las instrucciones nos dicen que solamente utilizamos una batería Lo carguemos y lo volvamos a utilizar Y eso es porque pues los motores tienen que descansar Se tienen que enfriar un poco Entonces con esta batería es suficiente Se supone que tiene un buen tiempo de vuelo Ahorita vamos a probar cuánto tiempo es Y pues bueno, aquí está nuestra cámara Como siempre les digo, en estos quads la cámara no es muy muy buena Pero nos sirve para pues tomar algunas fotos y videos Y aparte transmitir a nuestro teléfono Entonces vamos a meterlo Y vamos a ver que en el fondo tenemos las instrucciones Aquí están las aplicaciones que podemos utilizar Que como les decía, es la misma que se utiliza en todos estos drones Este quad sí lo podemos controlar desde la aplicación Aparte de nuestro radio Y pues bueno, aquí viene todo para descargar esas apps Y bueno, viene con nuestro instructivo sobre cómo conectarlo Cómo son las piezas, dónde están los botones Que eso es bien importante Aquí viene el botón de Headless Para que inicie, para que despegue o aterrice Las velocidades Y bueno, de este lado es el trim Entonces eso es lo que necesitábamos saber Así que pues lo voy a armar Y vamos a salir a probarlo Ya no les voy a mostrar la aplicación Porque es prácticamente lo mismo en todos Recuerden, les estoy mostrando todos estos drones de juguete Para todos aquellos que quieran empezar en este mundo O simplemente se quieran comprar un drone de juguete Pues todos los que les estoy mostrando Son selecciones mías Y vienen de tiendas en las que confío Entonces los van a poder encontrar allá abajo En la descripción en todos estos videos Así que vamos a ver cómo vuela Bien señores, pues vamos a probar el FJ603 Ya le puse la protección Se ve bastante bonito Cuéntenme allá abajo en los comentarios si les gusta La verdad es que este quad se me hace muy, muy, muy bonito Y pues bueno, es parte de los drones que les estoy mostrando Que pueden elegir Para empezar en el mundo de los drones Si es que aún no lo han hecho Entonces pues Vamos a encenderlo Vamos a encender nuestro radio Y subimos nuestro acelerador Lo bajamos Se queda encendido Y eso significa Que ya está conectado Entonces para activar nuestro quad Vamos a presionar la X Y podemos acelerar para empezar a volar Lo ven Las protecciones están ideales Porque así no se nos daña Entonces vamos a presionar la X Y con la B va a hacer el autodespegue Lo ven Sube hasta una altura Y ya nosotros lo seguimos controlando Ok Pero va a mantener la altura Ahorita está haciendo mucho viento Pero vemos que responde Bastante bien Lo ven También si queremos aterrizar Volvemos a presionar ese mismo botón Y va a empezar a bajar Hasta que aterrizó Hay que mantenerlo presionado Muy bien Con el botón de acá arriba Tenemos la opción De modo Headless Para que no importa la dirección En la que esté volando Siempre nos responda Pero no la voy a usar Es el botón de acá Y en la de aquí Tengo las velocidades Así que si yo despego Puedo cambiar la velocidad Ahí está en una más lenta Ahí está en una más lenta todavía Y ahí está En la otra que es mucho más rápida Lo ven Entonces Ahí está el botón de velocidades Y pues bueno Vamos a conectarlo Al FPV de nuestro teléfono Para ver que tal responde Así que vamos a encender Nuestro wifi Wifi UFO Nos conectamos a esa red Abrimos la aplicación Que ya todos saben Damos clic en Play Y ahí tenemos La vista Desde nuestro quad Podemos tomar una fotografía O podemos empezar a grabar video Vamos a despegar Vamos a activarlo Despegamos Y ahí está el video Que está tomando Este pequeño quad Lo ven Entonces ahí está El video que está tomando Por ahí hay un helicóptero Pero bueno Esa es la vista Que tiene este drone Recuerden Con este botón Activamos El modo Headless Así que no importa La dirección En la que esté apuntando Nuestro quad Siempre va a responderlos De esa forma Ok Muy bien señores Pues ahí está Nuestro FJ603 de Itrons El Linkstech Y pues bueno Allá abajo en la descripción Van a encontrar El enlace De donde pueden comprarlo Y también Un cupón de descuento Que les recomiendo Que utilicen Para que el precio Baje aún más Este drone Es una selección mía Que quería mostrarles Porque pues me parece Que es un buen drone De juguete Que transmite video Toma fotos Ojo No es para aprender A volar en FPV Porque bueno En todos estos drones Que transmiten por wifi Hay un delay Y para FPV No nos va a servir Pero si nos va a servir Para aprender A controlar un drone Lo único malo De estos drones Es que mantienen La altura Y pues bueno Si queremos aprender Con los drones de carreras Pues tenemos nosotros Que controlar la altura Pero para empezar Me parece que es una muy buena Así que recuerden Allá abajo en la descripción Está el código de descuento Recuerdenlo Si es que les interesa Y pues bueno Recuerden que esto es Dronepedia Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!